El fútbol mexicano vive una nueva crisis. Desde 1978 la selección no había sido eliminada en la primera ronda como pasó en Catar. Analistas deportivos como Oscar Mota coinciden en que hace falta un cambio a fondo a todos los niveles en la Federación Mexicana. El fútbol mexicano lo van a cambiar los socios comerciales de la Federación Mexicana de Fútbol. El día que los socios comerciales les cierren la llave de la lanita y les digan, ¿sabes qué? Antes de soltarte la lana, primero quiero ver resultados. En ese momento van a ver cómo van a cambiar las cosas. Nada más a través de buenos resultados. Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, compareció para informar tras la eliminación del tricolor que tardará 60 días en presentar un reporte de lo sucedido. Hoy toca hacer un análisis a profundidad de lo que pasó con la selección nacional varonil mayor. Entender cuáles fueron los motivos de los resultados. Recordar que en realidad es un fracaso. Es un fracaso porque no conseguimos un tercer gol anoche. Sin embargo, quienes cargan con la decepción son los aficionados y apasionados que esperaron cuatro años para festejar y no obtuvieron nada. Es lo que tenemos. Fue con lo que venimos y sabíamos que podía pasar eso. El Tata se tenía que ir antes de que empezara el Mundial. Por el momento, Gerardo Martino es el único que ya hizo sus maletas y se despidió de su cargo como director técnico nacional de la FMF. Entre la gente también existe desesperación. Para ellos no hay tiempo que perder si se quiere que el deporte del país tenga una buena actuación en el siguiente Mundial, donde Canadá, Estados Unidos y México serán las próximas sedes en 2026. En México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.